En la actualidad los problemas relacionados al desarrollo neurológico de los niños han incrementado y se manifiesta en los primeros grados escolares, por lo que existen al menos tres claves que todo padre de familia debe de tomar en cuenta para estimular su desarrollo neurológico. Las primeras tienen que ver con hábitos en que los padres pueden fomentar a los niños, por ejemplo, principalmente el de la siesta por las tardes. De la siesta por las tardes los niños es importante para que ellos fomenten y estimulen las conexiones neuronales y estas lógicamente ayudan en el desarrollo de las funciones cognitivas del cerebro y principalmente en el proceso de aprendizaje. Otra clave muy importante son las actividades físicas, ya sean de recreación o actividades dirigidas, ya sean en el lugar o en el centro educativo, consideradas también como actividades lúdicas, en la cual hay un movimiento físico, pero también el niño y la niña aprenden a desarrollarse en su entorno y esta sobre estimulación sensorial, de los cinco sentidos del cuerpo humano, fomenta las nuevas conexiones neuronales. Y otra clave muy importante es el hábito del desayuno. Lamentablemente hay muchos niños que se van a la escuela sin desayunar y entonces los padres pues le alistan una merienda o le dan dinero, pero normalmente los muchachos no compran comida saludable en las escuelas, compran chivería, gaseosa, productos procesados industrialmente y estos elementos no son buenos. Entonces lo importante es que los niños vayan desayunando a la escuela porque esos primeros nutrientes ayudan al desarrollo del cerebro de los niños. Agregó que algunos hábitos no se están practicando. Estos hábitos que aunque son tan sencillos, lamentablemente no se están practicando. Por ejemplo, el sedentarismo en los niños hoy en día es mucho mayor. Antes por lo menos los niños pasaban un rato o un tiempo en la televisión y después pasaban a jugar, a divertirse con sus compañeritos, ya sea en el barrio, en el andén. Pero hoy en día pasan todo el día conectados a las tablas, los teléfonos y entonces esto fomenta el sedentarismo y esto lógicamente afecta el desarrollo neurológico. Noticias 12, Darlen Tellez.